El conflicto armado interno de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad del Estado y a los paramilitares contra los grupos guerrilleros en una lucha por el control del territorio y los recursos económicos. La población civil, como siempre, se ha llevado a la peor parte. Cualquier persona sospechosa de colaborar con un actor armado se convierte en objetivo militar del actor armado enemigo. El resultado de más de cuatro décadas de conflicto ha sido varios millones de desplazados, cientos de miles de muertes y miseria, mucha miseria. En este trágico contexto, un conjunto de personas valientes ha decidido resistir al desplazamiento forzado y se ha organizado en comunidad para vivir en paz en medio de la guerra. Es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y nosotros, los del Circo de la Revuelta, tenemos el honor de poder visitarlos. Rompe el gallo a cantar y ya en cada esquina cuelgan los diarios. La fotografía se resalta, la efectiva la línea del titular. Junto al televisor, ya anuncia el horror, la voz de la radio. Pero calladita y sin alardear, la esperanza siempre madruga más, porque empieza a brillar más temprano que el sol. Y a esparcir su perfume antes que la flor. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar. Tiene tantos años, pero nace en cada despertar. Tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar. Tiene tantos corazones que no quieren claudicar. La he visto antes del alba, batizando el fogón, o empuñando firme su viejo asador. La he visto hacerse palabra, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su misión. No. Más suave, maestro y suave. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El gobierno implantó una estación de policía en su pueblo, en San José, vulnerando de esta manera sus principios más básicos y situando a la población civil de nuevo en medio del conflicto. Los miembros de la comunidad decidieron dejar sus casas y empezar otra vez de cero. Y entre todos construyeron San Josécito, un lugar pequeño, humilde y acogedor. Nosotros visitamos San José y nos encontramos un pueblo fantasma. Un silencio, ese inquietante silencio. ¿Por qué? Ah, porque yo vivía en la finca y en la finca me mataron el marido. Y después de que me mataron el marido, me quitaron todo y me hicieron desplazar. Entonces no tenía con qué irme para otra parte, entonces me quedé en la comunidad de paz y porque vi que la comunidad de paz era buena. No, pues ¿qué le puedo yo decir al mundo? Yo creo que desde muchas partes del país no saben el conflicto que vive Colombia. Es muy poquita la parte del mundo que sabe el conflicto que vive Colombia. Y el conflicto de Colombia no es con los grupos armados, sino con los civiles. Bueno, que el conflicto fuera entre grupos armados y que se mataran ellos, pues están en su guerra, pero siempre tocan es con los civiles. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. La población civil es la que siempre está por delante. la quieres terminar no quiere que eso existe no quiere que eso existe realmente aquí es el mismo libro de los sindicalistas que se supone que los matan por guerrilleros pero ninguno de ellos ha muerto con un arma en la mano lo mismo pasa con la gente de San José de Apartado simplemente y además si fuesen guerrilleros yo lo reitero hasta el cansancio o lo que fueran corruptos o lo que fueran terroristas como suele decir el señor Bush el que sea que haya cometido un delito aquí se supone que hay un estado de derecho y el estado de derecho tiene que detener esas personas con pruebas tiene que procesarlas, darle todas las garantías procesales, condenarlas si es el caso y llevarlas a la cárcel no tiene por qué matarlas eso se supone también que aquí no hay pena de muerte ¿cuántos fueron ahí? uno 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 no, yo lo siento hoy yo lo siento, vea yo tengo mis tres hermanos son muertos yo tengo tres hermanos muertos y yo con todo el valor de mi alma fue muy difícil pero yo fui capaz de perdonar la persona que lo hizo fui capaz de perdonarla y soy capaz de perdonarla yo no siento odio siento es que reclamamos justicia y que se haga esa justicia verdaderamente como se debe porque nosotros tampoco decimos ah que cojan los paramilitares y que los maten así como ellos también han matado ellos tienen su mamá, tienen su papá, tienen sus hermanos y son hijos de campesinos igual que los soldados, que los guerrilleros lo que nosotros exigimos es que los pongan a estudiar, que los pongan a trabajar que los construyan para la sociedad mañana pero no que los maten es que nadie tiene derecho a matar a nadie una semana después de esta entrevista mataron a su hija Lisenia de 15 años junto a cinco jóvenes más mientras dormían un sábado soleado de febrero Luis Eduardo Guerra salió hacia su finca para recoger cacao iba con su hijo Deiner Andrés de 11 años y su compañera Bellarina de 17 Deiner no podía correr bien por las heridas que unos meses antes le había provocado la explosión de la granada que mató a su madre cuando ya estaban lejos de la comunidad se percataron de la presencia de la brigada 17 del ejército nacional tuvieron miedo pero Luis Eduardo dijo que no tenían que temer que iban a trabajar y que si algo sucedía hablaría con ellos alto no se muevan dijeron los militares os vamos a matar Deiner no pudo correr las palabras de Luis Eduardo se quedaron en el aire los golpearon sin piedad y luego los descuartizaron con machetes Dos horas después los militares llegaron a la resbalosa disparando odio para matar a Alfonso Bolívar otro destacado miembro de la comunidad primero asesinaron a Alejandro Pérez un humilde campesino que no pudo ni preguntar por qué lo mataban Alfonso y los demás trabajadores tuvieron tiempo de esconderse Los militares entraron sudados en la vivienda donde se encontraron con la familia de Alfonso Fue entonces cuando se oyeron los gritos de los niños Alfonso salió de su escondite diciendo que si su familia moría él quería morir con ellos Llegó a la casa abrió la puerta y vio a su mujer Sandra y a sus hijos muertos Los asesinos seguían ahí Lo estaban esperando Encontraron los restos mutilados de Alfonso Bolívar junto a sus hijos Natalia de 7 años y Santiago de 18 meses La cabeza del bebé estaba a 20 metros de su cuerpo El machete seguía ahí al lado del río Desde la fundación de la Comunidad de Paz los actores armados han matado más de 170 de sus miembros Han masacrado a más de un tercio de la comunidad Cada vez que alguien muere asesinado se inscribe su nombre en una piedra que se coloca en el centro de la comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Elián! 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 Bueno, la Comunidad de Paz es un conjunto de personas que creemos que la paz es posible y que la paz es construyendo vida y que toda matica que sembramos y que crece es como la que nos alimenta esa esperanza de seguir adelante Sí, yo estoy dispuesta a entregar mi vida por la comunidad ¿Por qué? Porque dejaría el camino abierto y abonado para que otros sigan y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que aquello ya nada lo podía parar Ni los golpes ni las balas ni las bombas ni las masacres ni la impunidad ni los paramilitares ni la guerrilla ni el Estado ni ningún ejército del mundo podía acabar con la Comunidad de Paz Porque no se puede exterminar ni combatir la esperanza Porque no se puede matar a los muertos que hablan y le dicen al mundo quienes los han matado Porque nos tendrían que matar a todos los que hemos vivido con ellos A todos los que estamos viendo este documental Porque ya de alguna manera somos miembros de una Comunidad de Paz que se gesta más allá de las fronteras de los idiomas y del tiempo No se puede exterminar la Comunidad de Paz de San José No ya no Porque de las semillas de las piedras de sus piedras brotarán hermosos cantos que le dirán al viento que la vida es un milagro que hay que tratarla bien que hay que amarla como la amaban todos aquellos que han muerto por ella que he que se encuentran y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Elián! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.